Tu quieres más el mar Me dijo con dolor Y el cristal de su voz se quebró Recuerdo su mirar Con luz de anochecer Y esa frase como una obsesión Tienes que elegir entre tu mar y mi amor Yo le dije no Y ella dijo adiós Su nombre era Margot Llevaba boina azul Y en su pecho colgaba una cruz Mar, mar hermano mío Mar, en tu inmensidad Hundo con mi barco carbonero Mi destino prisionero Y mi triste soledad Mar, yo no tengo a nadie Mar, ya ni tengo amor Sé que cuando al puerto llegue un día Esperando no estará Mar, mi pena es tempestad Que azota el corazón Con el viento feroz del dolor Jamás la olvidaré y siempre escucharé sus palabras como una obsesión Tienes que elegir entre tu mar y mi amor Triste dije no y escuché su adiós Su nombre era amargo, llevaba boina azul Y en su pecho colgaba una cruz Mar, mar hermano mío Mar, en tu inmensidad Mar, hundo con mi barco carbonero Mi destino prisionero y mi triste soledad Mar, yo no tengo a nadie Mar, ya ni tengo amor Sé que cuando al puerto llegue un día Esperando no estará Mar, gón 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 Gracias.